Y bueno, queríamos justamente comentar, transmitir una oportunidad para todos los que son operadores turísticos, siempre destacando que son operadores todos aquellos que están involucrados a las actividades que hacen, a la gastronomía, al alojamiento, a las diversas actividades que buscan quienes visitan, en este caso, el territorio departamental de nuestro departamento. El Ministerio de Turismo todos los años realiza lo que es el lanzamiento de temporada, en esta ocasión el lanzamiento de temporada 2025, y lo realiza en distintos departamentos del país, valga la redundancia. El año pasado se realizó en el departamento de Arrocha, este año lo van a realizar en el departamento de Colonia, más precisamente en la Plaza de Toros. Y este lanzamiento de temporada que realiza el Ministerio es una oportunidad para todas las intendencias, todos los departamentos, poder exponer parte de los atractivos turísticos que tenemos para proponer, pero especialmente lo que es la oferta culinaria, lo que es la oferta gastronómica que cada departamento propone, destacando justamente lo que son las raíces y lo que son las culturas y las costumbres que cada departamento tenemos también en materia culinaria. En este sentido es un evento que congrega operadores turísticos, agencias de viajes, agencias de viajes internacionales, medios de prensa nacionales e internacionales, ya que se trata justamente de la exposición del turismo de nuestro país a nivel regional, haciéndolo como puntapié inicial de lo que es la temporada 2025, que ya muy pronto va a comenzar lo que es la temporada estival. La idea es poder convocar a aquellos que tengan interés en poder mostrar sus propuestas culinarias, sus propuestas gastronómicas en este evento que como lo decíamos se va a desarrollar en Colonia, en la Plaza de Toros de Colonia, el día sábado 16 de noviembre a la tarde noche, a las 19 horas comienza la actividad, se esperan que van a participar aproximadamente unas mil personas, mil invitados que van a llegar, como lo decía, de distintas instituciones y distintas áreas que hacen al desarrollo de la promoción turística de nuestro país. Y bueno, la idea es esa, es poder presentar desde Tacuarembó también nuestras propuestas, nuestras fortalezas en materia de gastronomía y queríamos hacer este llamado para que aquellos que tengan interés en querer participar se puedan comunicar con nosotros, se puedan comunicar con la dirección de turismo, hacernos llegar su propuesta, la que luego será evaluada y poder así llevarlos, invitarlos a que participen de este evento. ¿El que gane va con todos los datos en pago, Colonia? En realidad no es tanto el que gane, sino que aquellas propuestas que se adecúen más a lo que es nuestro turismo. O sea, estamos trabajando desde la dirección de turismo, desde la intendencia, en capacitaciones de gastronomía de arraigo, gastronomía típica, gastronomía criolla, lo que son nuestros orígenes y lo que nos representa. Aquellas propuestas que tengan que ver con esto, lógicamente que van a tener una mayor puntuación o van a ser consideradas en mayor medida para que representen a Tacuarembó en esta actividad. La idea, lo que nuestro intendente nos ha transmitido, es que justamente desde la intendencia se va a apoyar para que puedan estar presentes, asumiendo los costos de traslado, los costos de representación. Nada más va a tener que proponer el operador un catering, digamos, para hacer una degustación. O sea, lo que sea la elaboración o la propuesta gastronómica que tenga, llevar o elaborar en el lugar mismo para que los visitantes o quienes participen del evento puedan degustar esa elaboración. No es una actividad donde se vaya a comercializar, sino lo que se va a proponer es la degustación y la presentación de los platos típicos. Marcelo, ¿tienen también pensado en alguna batería de promociones turísticas de nuestro departamento? Sí, en la jornada de ayer se comenzó a difundir en las redes sociales de la intendencia de Tacuarembó un nuevo material publicitario con un nuevo también enfoque que le estamos dando a la promoción turística de nuestro departamento. Entendimos que era importante comenzar con esta promoción turística con San Gregorio de Polanco como principal destino de lo que es este turismo de sol y playa, de temporada estival, pero también mostrando a un San Gregorio como destino de turismo de todo el año, con una propuesta turística que hoy ya está al nivel de las mejores propuestas del país. Hoy San Gregorio no le envidia nada en cuanto al quehacer a otras zonas del país que se han desarrollado y se han consolidado. Nosotros creemos que San Gregorio tiene un potencial aún muy grande y tenemos que realmente apoyar esto. La idea de este material que se largó en estas horas, como lo mencionaba, también hacer de lo que es la zona de Villancina, Quebradas del Norte, de Tacuarembó Capital mismo, de Paso de los Toros, que todo el turismo departamental lo podamos promover en ese nivel de contenido y material que es tanto para lo que son canales televisivos como también para redes sociales. ¿Sobre las termas hay alguna novedad respecto? Se está trabajando, hay un equipo técnico que sigue trabajando, se empezaron a hacer las perforaciones, eso va a llevar un tiempo para poder seguir trabajando en lo que es el desarrollo de la propuesta. El plan macro, digamos, está, el Intendente lo ha ido aprobando en cada una de las etapas que se han ido transitando, y lo bueno es que ya comenzó, o sea, ya está girando, ya está rodando lo que es el proyecto Termas para nuestro departamento. Es un proyecto, como ustedes saben, muy ambicioso, muy grande, y que lógicamente va a llevar un tiempo poder ejecutarlo, pero ya comenzó a caminar.